La búsqueda del tesoro ¡Ah! ¡Soy el pirata Morgan! ¡Y yo soy la pirata Lulu! ¡Vamos, piratas! ¡Tenemos un tesoro que enterrar! ¡Oh! ¡Un tesoro! ¡Empecemos a cavar, pirata B1! ¡A la orden, pirata B2! ¿Así que estáis jugando a los piratas? ¡Ah! ¡Así es, Rat! ¡Estamos enterrando ese tesoro! ¡Aaah! ¿Sabéis? Mi bisabuelo fue un pirata, pero un pirata de verdad ¿Un pirata de verdad? ¿No sabía que hubiera piratas de verdad? Le llamaban Rat Pata de Palo Enterró su tesoro bajo la avenida de los Abrazos Y... nadie lo ha encontrado todavía ¿Hay un tesoro de verdad enterrado bajo la avenida de los Abrazos? Ya lo creo que sí, lleva allí años Venga, Rat, eso es solo una historia Bueno, quizá es una historia O quizá exista un tesoro enterrado esperando a que alguien lo encuentre ¡Oh! ¡Un tesoro de verdad enterrado, B1! Que nadie ha podido encontrar todavía, B2 ¿Estás pensando lo mismo que yo, B1? Creo que sí, B2 ¡Es la hora de buscar el tesoro! ¡Pero qué excelente idea, Bananas! Eh, esto, Rat, solo hay un problema ¿Cómo sabremos dónde buscar ese tesoro? ¡Esa es una buenísima pregunta, Bananas! Y mirad por dónde puede que yo tenga la respuesta Sé que está por aquí en alguna parte ¡Ah! ¡Aquí está! Esto es lo que necesitáis para encontrar el tesoro, Bananas Es un detector de metales ¿Qué es un detector de metales? Os lo enseñaré Pongo esta moneda de metal debajo de esta alfombra, así Y después paso el detector de metal por encima y... ¡Tachán! ¿Tachán? ¡Tachán! Puede encontrar metal a través de todo, hasta debajo de la tierra Y como el tesoro es de metal... Nos mostrará dónde está enterrado ¡Eso es! ¡Lo compramos, Rat! Una decisión muy sabia, Bananas Con este detector de metales encontraremos el tesoro rápidamente, B1 Y podemos desenterrarlo con estas palas que nos vendió Rat, B2 ¡Comencemos la búsqueda del tesoro! ¡Ya hemos encontrado el tesoro, B1! ¡Comencemos a acabar, B2! ¡Perdona, B2! No pasa nada, B1 ¡Perdona, B1! ¡No te preocupes, B2! ¡Mira, B2! ¡Hay algo brillante ahí abajo! ¡Parecen diamantes! ¡Hemos encontrado el tesoro! ¡Qué emocionante es esto, B1! No me puedo creer que hayamos encontrado el... Una diadema Eso no es un tesoro, B2 Pero es una diadema bien bonita Muy bonita Creo que hemos visto esa diadema antes Tiene razón, B1 Hemos visto a alguien llevándola ¿Pero a quién? ¡Topsi! Oh, hola, bananas ¡Hola, Topsi! Hemos encontrado una cosa que nos parece que es tuya ¡Tachán! ¡Ay! ¡Habéis encontrado mi diadema! ¡Mi diadema favorita! La perdí hace mucho tiempo ¿Cómo la habéis encontrado ahora? Estábamos cavando en busca de un tesoro Y en su lugar encontramos tu diadema Pues esto es un tesoro para mí ¡Muchísimas gracias, bananas! Será mejor que continuemos buscando el tesoro Sí, ahora mismo ¡Adiós, bananas! ¡Gracias otra vez! No sé por qué no se nos ocurrió buscar primero en la playa, B1 Sí, seguro que hay un tesoro aquí, B2 ¡Comencemos a cavar, B2! Espera un momento, B1 No queremos cubrirnos de arena como la última vez, ¿no? Por supuesto que no, B2 ¿Y si acabo yo y tú te quedas ahí mientras? Buena idea, B2 B2 ¿Podrías echar la arena hacia el otro lado, por favor? Perdón, B1 ¡Mira, B2! Hay algo brillante en el agujero Parece plata, B1 ¡Hemos encontrado el tesoro! Lo tenemos, B2 Un auténtico y verdadero... ¿Timbre de bicicleta? Esto no es un tesoro, B1 No, B2 Pero creo que sé quién es el dueño de eso ¡Morgan! ¡Hola, Morgan! ¡Oh, hola, bananas! ¿No habrás perdido esto por casualidad? ¡El timbre de mi bici! ¿Dónde lo habéis encontrado? Estábamos cavando en busca de un tesoro Y en su lugar encontramos un timbre Gracias, bananas Me lo regalaron por mi cumple Así que me puse muy triste cuando lo perdí Lo voy a poner otra vez en mi bici Será mejor que continuemos buscando el tesoro, B1 Desde luego, B2 ¡Adiós, Morgan! ¡Adiós, bananas! ¡Y gracias! ¿Qué estáis haciendo, bananas? Estamos buscando un tesoro, Pedro ¡Un tesoro pirata! ¿Un tesoro pirata? Jamás lo habría dicho Nunca jamás Ahora sí que tiene que ser el tesoro, B1 ¡Tiene que serlo, B2! ¡Vamos a cavar! ¡Bananas! ¡Oh! ¡Perdona, Pedro! No pasa nada, bananas Me gusta mucho el marro Mira eso, B2 Hay algo muy brillante ahí abajo Y parece... ¡Oro, B1! ¡Realmente hemos encontrado el tesoro esta vez! ¡Oh! ¡Qué emocionante! Pero que muy emocionante ¡Oh, no! Esto tampoco es el tesoro, B2 ¡Oh! ¡Qué decepción! Pero que muy decepcionante Yo creo que he visto ese reloj antes, Bananas Nosotros también, Pedro ¡Hola, Bernard! Mira lo que hemos encontrado ¡Oh! ¡Mi viejo reloj de oro! Creí que nunca lo recuperaría ¡Ah! Me alegro de que lo hayáis encontrado Me lo regaló mi querido abuelo Es muy especial ¡Hola, Morgan! ¡Bernard! Las bananas también han encontrado el timbre de mi bici ¡Y mi diadema favorita! Vaya, vaya Parece que habéis encontrado todo tipo de tesoros Es cierto Todos menos el que estábamos buscando, Bernard No logramos encontrarlo por ningún sitio ¿Verdad, B1? No, B2 Así que será mejor que sigamos buscando ¡Adiós a todo el mundo! ¡Adiós, bananas! ¡Ay, pobres bananas! Me da penita que no puedan encontrar el tesoro Sobre todo cuando han sido tan amables de encontrar los nuestros Si hubiera algo que pudiéramos hacer para alegrarles Quizás si lo haya Escucha ¡Rápido, Topsy! ¡Escóndete! ¡Hola! ¡No hay nadie, B2! ¡Qué raro, B1! ¡Espera un momento! ¿Qué es esto? Parece un mapa, B2 Tiene una gran X Y una bandera pirata ¡Es el mapa de un tesoro pirata! ¡Mira! El tesoro está en la playa, B1 Vámonos para allá ahora mismito, B2 ¡Bernard, escóndete! ¡Rápido! ¡Están a puntito de llegar! ¡Ya voy! El mapa dice que el tesoro está junto a esa palmera, B1 ¡Veamos si el detector de metales puede encontrarlo! ¡Lo hemos encontrado, B1! ¡Cávalo más rápidamente que puedas! ¡Mira, B1! ¡Un cofre del tesoro de verdad! ¡Tiene que ser el tesoro de rat pata de palo, B2! ¡Vamos a abrirlo, B1! ¡Oh! ¡Oro! Espera un momento, B1 Esto no es oro Es chocolate ¿Chocolate? ¡Eso es incluso mejor, B2! Pero, B1, ¿por qué querría rat pata de palo enterrar chocolate? Me temo que eso no es un tesoro pirata de verdad, Bananas ¿Bernard? ¿Morgan? ¿Topsy? ¿Qué estáis haciendo aquí? Nosotros enterramos ese tesoro Hicimos el mapa para que lo encontrarais Es nuestra manera de decir gracias por devolvernos nuestros tesoros Por eso enterramos un tesoro, para que lo encontrarais ¿De verdad? ¿Para nosotros? B1, creo que hacer que nuestros amigos estén contentos es incluso mejor que encontrar el tesoro verdadero Tienes razón, B2 Además, creo que un tesoro de chocolate es mejor que uno de oro ¿Alguien ha dicho oro? ¿Qué? ¿Encontrasteis el tesoro? Eso es... Es increíble, nunca pensé que hubiera uno, Bananas No es el tesoro de Rat Pata de Palo Es un tipo de tesoro diferente Pero si habéis encontrado un tesoro, eso significa que podría haber más Rat, es que no lo entiendes ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Quiero compraros ese detector de metales para empezar a buscarlo Pero perderás el tiempo, Rat ¡Eso ya lo veremos! El tesoro de Rat Pata de Palo ya es mío, 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 os lo aseguro ¡Oh, ese Rat con sombrero! Tomad, coged todos del tesoro Es el tesoro más rico jamás visto ¡No, no, no, no!